Un tigre muy abusivo y fuerte presumía ser el animal más fuerte de la selva encontraba a un mono y le decía oye mono escuálido y flaco dame esas bananas y lárgate de aquí el mono asustado se iba corriendo de miedo. Encontraba a un oso bebiendo agua de un lago y el tigre lo empujaba para luego burlarse encontraba a otro tigre comiendo carne y le quitaba su comida un cuervo que observaba todo en lo alto de un árbol dijo oye tigre tú eres el animal más fuerte de la selva el tigre respondía claro. Que si pajarraco el cuervo decía a ver carga a un elefante el tigre cargaba a un elefante el cuervo decía a ver derriba un árbol el tigre derribaba un árbol el cuervo decía a ver a 500 planchas el tigre hacía 500 planchas entonces el cuervo dijo si puedes esta te creo que eres el animal más fuerte pisa esa red que está en el piso el tigre ya cansado dijo que fácil me la pones pajarraco el tigre pisa la red y queda atrapado entonces sale un humano con su escopeta y dice genial mi esposa tendrá un hermoso abrigo de tigre hoy.